¿Quieres saber cuál es la mejor hora para contactar en LinkedIn según las estadísticas? Llevo en marketing desde el 88 y en este canal te puedes suscribir para estar al día en marketing sobre todo orientado a ventas. Este es el espíritu, puedes suscribirte aquí. Y en este canal que hablamos de marketing y también de LinkedIn, queremos saber y hemos averiguado cuáles son, según las estadísticas, eso sí, en Estados Unidos, del contacto, o sea, la efectividad del contacto en LinkedIn, la red social B2B por excelencia. ¿Cuál es esa hora, según la estadística, para contactar y la mejor para contactar con nuestro cliente? Vaya por delante que no solamente basta saber la hora exacta en la cual hay más engagement o participación, o la gente está más abierta también a conectar el LinkedIn. También tiene mucho que ver el texto que ponemos. En mi opinión, y antes de entrar con horarios, hay que tener siempre muy en cuenta que el texto tiene que ser corto, breve, y que en cierto modo, con lo que he dicho del tú, es importante, en cierto modo, aparte de eso, tiene que haber un call to action. O sea, quedamos la semana que viene, ¿te importa que te envíe un email? Si quieres, mira este link y te puede interesar algo, un motivo por el cual vayamos a conectar. Dicho esto, hablar y deciros que, según el estudio de HubSpot, que para mí es un referente, el mejor momento para publicar contenido en LinkedIn es de martes a jueves, ya sea a primera hora, a media mañana, o a primera hora de la tarde, y también los martes entre las 10 y las 11 de la mañana. Pero como hay diversos estudios, hay diversas horas, pues os las cuento todas y vosotros haced lo que queráis. Lo suyo es que, además, lo probéis vosotros, que no sea una hora intempestiva, porque a mí me ha ido muy bien, por ejemplo, enviar contactos y enviar mails en domingo por la mañana, porque la gente está muy receptiva. Ahora, un ortodoxo te diría que eso es una locura. Vayamos por partes. El primero, Sprout Social, dice, que los mejores horarios con mayor engagement, en primer lugar, son los miércoles, a partir de las 4 de la tarde, entre las 4, 5, 6, 7, 8 de la tarde, los miércoles. También, y en segunda posición, serían los lunes a las 9 de la mañana, sobre esa hora, 8, 9 y casi 10, los martes a esa hora, los miércoles a partir de las 10 y media y hasta las 12 y media, y los jueves a partir de las, más o menos, la 1 del mediodía y hasta las 2 y media del mediodía. Esto según Sprout Social. Pero hay más, no os vayáis, porque hay otros estudios, en este caso de Oberto, que dice que entre las 10 y las 11 de la mañana, durante los horarios de trabajo, son los mejores horarios, martes, miércoles y jueves, entre las 10 y las 11 de la mañana. Según ellos, dicen, los sábados y los domingos son los peores días. Y dicen también, que los fines de semana y las horas después del trabajo, tienden a ser los peores momentos para conectar y contactar. A esto hay que añadir que no siempre la persona te va a ver su... No es como Facebook, no, la gente no está permanentemente enganchada a lo que es LinkedIn, pero cuando lo abre, lo abre y recibe el mensaje. Y por eso insisto que es importante en lo que le contemos en el mensaje. No te pierdas este vídeo, pulsando aquí, para cómo tener un buen perfil en LinkedIn. Hay que tener en cuenta, y no tener miedo, a que un buen mensaje hecho, un buen mail, un buen in-mail de LinkedIn, no genera tanta animadversión como nos pensamos. Yo me he encontrado con clientes que tienen miedo, pánico, a enviar un mail a un CEO, a un director general. Oye, pues si no lo pruebas... En principio, como veis, lo que más odia a la gente, según estudios diversos, es el teléfono. La invasión por teléfono llega al 80% de odio o animadversión. En segundo lugar, es el mensaje de texto, se entiende por SMS o WhatsApp, 68% lo odiamos. El social network, o sea, mensajes a través de Facebook, y incluiríamos también LinkedIn, 64%. El email postal, o sea, en papel, 36% de animadversión. Y en un 22%, el menos odiado de todos los canales que he dicho, es el email. Vamos a considerar nuestro email de LinkedIn como si fuera tal. Como saben decir los americanos, cuando escribas y contactes con un cliente o un contacto en LinkedIn, habla de él, no hables de ti. Es que allí te suspenden si escribes algo hablando de ti. Y aquí en España y en general en Latinoamérica hablamos de nosotros siempre. ¿Quieres saber cómo tener un buen perfil de empresa? Pulsa aquí. En este canal me gustaría también invitaros a que vierais cómo es, qué rutina tienes que seguir en LinkedIn. Para ello, pulsa aquí arriba y sigue las instrucciones para ver el vídeo en YouTube de PlanDeEnfoque.es. Bueno, hay que tener en cuenta que el sentido común es el mejor sentido de todos. Con lo cual, es el mejor de todos los sentidos. Con lo cual, según lo que habéis oído de estadística, es cierto que esas horas pueden dar un mayor engagement, una mayor participación, etcétera, etcétera. En mi humilde opinión, yo creo que es un tema de identificar sobre todo muy mucho a quién es tu buyer persona y ofrecerle algo con el cual él se enganche. Espero que este pequeño vídeo sobre cómo contactar y cuándo hacerlo a través de LinkedIn, según la estadística, pero sobre todo, con el sentido común, te sirva para tener buenos resultados en la red de LinkedIn. Nos vemos. Ya sabes que puedes mirar y seguir en este canal o en Mallorca Podcast, que es el podcast de PlanDeEnfoque.